Joder, pues si que hace tiempo que no me he pasado por este canal lleno de nabos, macho Muy buenas Futuzornianos, bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal principal Que ahora mismo ha sido renombrado a Futuzor Technic Donde voy a tratar principalmente temas de tecnología y de internet Porque si, porque ya es hora de separar los contenidos de los canales Por un lado tengo el del frikismo de Futuzor que va a tratar sobre temas de manganime, de cine y de series y toda la parafinalia Y este se va a tratar obviamente lo que he dicho antes de tecnología de internet Y este vídeo pues es un vídeo digamos que no está tan especial ni mucho menos Pero este vídeo no me voy a escribir demasiado lo que voy a decir Pero voy a actualizar el Windows 10 que tengo instalado a la Mi Update Podéis actualizar de las dos maneras ya sea mediante el Windows Update O con el método de meter lo que sea la ISO dentro del arranque del USB Que es lo que voy a hacer ahora mismo En ese vídeo os voy a comentar el proceso de como hay que hacerlo y toda la parafinalia Pero no me voy a escribir demasiado Antes tengo que hacer un breve inciso He probado la ISO que me he descargado desde la página de Microsoft Y parece ser que hay ciertas cosas que no funcionan de todo bien Pero creo que en el fondo no va a afectar ni siquiera la estabilidad ni mucho menos Creo que el Windows Sandbox no se llega a ejecutar Por el tema de que en una máquina virtual no puede funcionar ningún programa tipo VirtualBox O algo parecido, el Hyper-V y todo eso Pero yo lo voy a probar en lo que es en este PC De todas maneras hay una opción que es para regresar a la versión anterior El sistema operativo y todo eso Y decir que esta versión va a ocupar un poquito más debido a que esta actualización de Windows 10 Pues reserva una parte del espacio para tema de actualizaciones y toda la parafinalia O sea que si tenéis un equipo que tiene 30 y pico gigas de almacenamiento interno Quizás os llevéis un chasco tremendo Pero bueno, no me voy a escribir porciar porque sé que más de uno habrá dicho ¿Dónde está el Windows 10 en el SSD en el anterior PC? Me habéis dicho que el minuto 6 de comienza el vídeo Pues ahora sí que va a comenzar el vídeo Así que como dijo uno, si hay que echarle un par de cojones a la vida Pues hay que echárselo, así que hagámoslo Antes de comenzar con el proceso de instalación Voy a comentaros que esto es un pendrive de 8 GB De la marca Keystone, no voy a hacer ni publicidad ni mucho menos Pero aquí es donde tengo puesto lo que es la imagen del sistema operativo de arranque En el que tengo yo la versión que tiene actualmente de Windows 10 Y voy a meter lo que es la imagen del ISO aquí en este pendrive Para que se pueda arrancar desde ahí y pueda realizar la actualización Así que vamos a ello Para llevar a cabo este menester yo tengo instalado lo que es una herramienta que se llama Herramientas de descarga USB de Windows 7 Pero que con esta herramienta la podéis hacer también con Windows 8, Windows 10 y toda la parafrenalia Así que yo voy a ir aquí a examinar Y voy a elegir lo que es la ISO del Windows 10 Lo que es la 19.03 que es la que corresponde a la medida date Siguiente Dispositivos B Que dice que se va a extraer el asunto Hay que seleccionar lo que es el pendrive donde vais a instalar lo que es la imagen del Windows 10 Vale, no lo hagáis en otro porque si no lo vais a fastidiar A ver, vamos a seleccionarnos de que es este Pues sí, la unidad de USB Así que le doy a empezar a copiar Borrar dispositivos Y a tomar por culo A ver, la manera de actualizar que hay aquí No es utilizando la acción del arranque del USB ni mucho menos Sino que una vez que ya se ha copiado la imagen Lo suyo es iniciar el proceso de instalación Desde el propio soporte en sí Dentro de Windows O sea que el otro es para actualizar a una versión anterior de Windows Que no sea Windows 10 Entonces yo me voy a la unidad de USB Voy a darle a Setup Y vamos a ver si puedo actualizarlo desde aquí A la nueva versión Si es que me deja claro Pues ya está Ya hemos actualizado lo que es el Bueno, ya he actualizado yo Lo que es la versión de Windows 10 Y vamos a meternos en lo que es el Winberg A ver un momento Aquí podéis ver Lo que es como una especie de remodelación en el menú de inicio O sea, ahora mismo se pueden poner los elementos así un poco anchos Y como veis Lo que se ha separado es el Cortana de la barra de búsquedas Yo el Cortana lo tengo desactivado porque no lo utilizo Entonces para ver lo que es la versión de Windows Voy a lo que es el inicio Tecleo Winberg Y como veis Ya estamos en la compilación 1903 Que corresponde a la May Update ¿Vale? Ahora mismo voy a mostraros como Unos cambios importantes O sea, no van a ser todos Pero si los cambios importantes De esta nueva versión de Windows 10 Que vamos a ver a continuación Primero lo más importante de todo Es que ahora mismo tenemos Lo que es el tema ligero O el tema claro de Windows 10 Para ello nos vamos a botón derecho Nos vamos a configuración también A personalizar Y nos vamos a lo que es a colores Y aquí podemos elegir entre el color oscuro O el color claro Ahora veis Que el tema de Windows 10 O sea, el esquema de colores Tanto del menú de inicio Como todo en general Pues se ha cambiado A un color bastante claro Pero esto de por si Ya es cuestión de todos y cada uno Porque yo soy más partidario Del color oscuro Porque así cansa menos la vista Sobre todo cuando tú Estás trabajando por la noche Aquí hay una característica Muy interesante Que es con respecto Al tema de las fuentes Y es que podemos Arrastrar y soltar En las fuentes Que nosotros queríamos instalar En el equipo Yo por ejemplo tengo aquí Un paquete de fuentes Que no está instalado En el equipo Entonces para que yo pueda Instalar las fuentes Lo que hago es Arrastrar y soltar Selecciono las tres fuentes Hago así Y automáticamente Se instala en el equipo Y como podéis ver Aquí están instaladas Ya aparecen en el listado De fuentes Con sus tres variantes Fácil y sencillo Aquí hay una opción La más de chula Que nos permite cambiar El tamaño Y lo que es el cursor Y todo eso Que nos dan diferentes O sea Nos dan diferentes opciones Pero aquí Ya está metido Lo que es dentro Lo que es el Fluent Design De Windows 10 Y ahora mismo Podemos cambiar Lo que es el cursor ¿Veis? Ahora mismo No sé yo si lo estáis viendo Se ha cambiado el tamaño Del cursor Incluso podemos personalizar El color Como a nosotros Nos apetezca ¿Vale? Esto ya Os digo que esto Es una cosa Bastante chula Pero esto ya Depende de los gustos Del consumidor Aquí en esta actualización También podemos cambiar Lo que es el tema De posponer Las actualizaciones De Windows 7 Ahora mismo No está Digamos Activado lo que es Windows Si os has dicho La parafrenalia Pero Se pueden Paxuar Las actualizaciones De Windows 10 Durante 7 días No Durante 7 días más Hasta ya no sé Cuántos límites de semana Yo creo que eran 10 semanas O algo así Se puede pasar Hasta Posponer hasta Varias semanas Las actualizaciones Pero vamos Que esto ya Todo depende Del gusto De cada uno Pero ya os digo Que con esto Se quita de medio Lo que es la La tediosidad De instalar aplicaciones Así De una manera Así forzosa Y que esté molestando Lo que es Lo que es El funcionamiento Del PC Que te instale Una actualización Así sin avisarte Y todo eso Hay una curiosa opción Que me llama Poderosamente la atención Que es La de Lo que es El Windows Sandbox Porque yo La máquina virtual Es No he conseguido Ni siquiera Hacerlo funcionar No sé yo Si hay algún problema Con la ISO O algo O yo no sé Si Como ya he dicho antes Que no se puede Ni siquiera Pues acceder A través de una máquina virtual Y eso En lo que es El Windows Sandbox Así que se conoce Como espacio aislado De Windows Que Si En caso de que funcione Yo os voy a mostrar Más o menos Como es y todo eso Nada He intentado arrancar El Windows Sandbox Y resulta que me sale Este error O sea Me salió lo mismo Que la máquina virtual Por lo tanto No funciona Además me he encontrado Aquí dos cosas Que se han quedado Fuera de lugar Y que a mi No me gusta para nada Esto quizás No vaya a afectar La estabilidad Pero si que Afecta sobre todo A la hora de configurar Estas cosas A través de la La pestaña de configuración Nos vamos aquí A configuración Y nos vamos a Lo que es aplicaciones Y como veis Se queda totalmente Bueno Más que pillado Se puede decir Que se cierra Así de manera brusca Porque aquí ya no Ya no se puede Ni siquiera Desinstalar programas Y aplicaciones Necesito la para frenalia Tiene que ser Mediante el panel de control O el Suso dicho Ccleaner O con lo que sea ¿Vale? Y luego hay otra cosa Que me toca un poco Los narices Y es Si nos vamos Al administrador de tareas Aquí en la pestaña De rendimiento Me muestra En la parte de memoria Algo que no Me termina de cuadrar Y es Que la velocidad De la RAM Pone 1500 MHz Cuando yo tengo Dos módulos De 8 GB De RAM O sea Tengo 16 GB En total Que trabajan Una frecuencia De 3000 MHz Y está poniendo La mitad Creo Que podía ser Que cada uno De los módulos De memoria Trabaja a 1500 MHz Debido a Lo que es el tema Del DDR Cualquier otra cosa Me lo dejáis en los comentarios Porque es que De verdad Que hayan sacado Esta actualización De la nada La verdad A mi Me toca un poco Las narices Como último dato Tengo que añadir Que en esta actualización Aparece en la barra de tareas O el icono del micrófono Que nos avisará Que una aplicación Está utilizando el micrófono Ya sea en algún Videojuego En algún programa Aquí te hará saber Que aquí Alguien está utilizando El micrófono Y bueno También podemos Escoger lo que es El tema De los permisos Del micrófono Y toda la parafrenalia En configuración Pero Si os sorprendéis En encontrar esto Es porque Os avisa De que una aplicación Está utilizando el micrófono Ahora mismo Me sale aquí Porque estoy grabando Con el OBS Y esto en principio Son las novedades Que incorpora La Mea Day De Windows 10 Y desde mi punto de vista Para mi Que se han apresurado bastante Yo creo que Aquí se han dejado Varias cosas en el tintero Windows Sandbox Para los que no sepáis Es una nueva característica Que está solamente disponible Para las versiones Pro Enterprise Y Education Y su puta madre O sea La versión Home Olvidaros Esto es como Una especie de máquina virtual En la que podemos ejecutar Programas maliciosos Ahí Y que esto Pues al ser Un todo entorno Totalmente aislado Pues todo lo que se produce Ahí no tiene ningún efecto En lo que es la máquina Ficciona Y cuando se cierre Lo que es Esa supuesta máquina virtual Pues todo lo que se haya acordado Y se pierde automáticamente Y cuando se vuelva a ejecutar El nuevo Windows Sandbox Se creará una imagen nueva Como si estuviera recién instala Otro punto a destacar Es que en Windows 10 Tarda menos el arca Y no sé si será por lo del SSD Pero en estos últimos meses He visto como el SSD Tardaba un poquito lento En arrancar No sé qué historia Pero bueno Una tontería aparte Luego hay un tema Que es en Lo que se refiere Al tema de Olvidamos No sé que Todos los drivers de sonido Que funcionan con Olvidamos No sé que Una parafenaria de estas Por visto Dice que no les funciona Lo que es el sonido Y esto Porque yo estoy ejecutando O sea El sonido sale De lo que es el HDMI De la tarjeta gráfica O sea que va conectado A lo que es al HDMI De la tarjeta gráfica Y lo he colocado ahí En el monitor Se escucha a través De los auriculares De la parafenaria Y funciona perfectamente bien Pero claro Todos los que hacen uso De yo que sé De drivers Realtec O no sé qué historias Pues La única opción Que tengo por el momento Es que os instaléis Los drivers HDMI De sonido De vuestra tarjeta gráfica Ya sea AMD O NVIDIA Una de dos Hasta que Microsoft Decida Pues poner un parche de esto Pero yo creo que Microsoft Yo digo que se ha dejado Un poquito de trabajo A medias Y que esto Lo van a solventar En futuros parches Pero la verdad Sinceramente Las prisas nunca Han sido buenas Y esto en un principio Tenía empezado a sacarlo En el mes de abril Pero se han puesto Para mayo De modo que esto Está totalmente bien Depuradito Que no haya ningún Error de por medio Pero parece que Se les ha colado Algún que otro error Pero vamos Que por el momento No oferta a la estabilidad Pero lo que te muestre Lo que es La mental De la frecuencia de memoria De todo eso Es que a mi me toca Lo directamente De los cojones Y esto en un principio Son mis impresiones De lo que ha sido La me update Para Windows 10 Y toda la parafinalia Ahora son vosotros Los que tenéis que dejar En los comentarios Cuáles son vuestras impresiones De esta versión Si os funciona alguna cosa Si no os funciona alguna cosa Recordad que si tenéis alguna duda Podéis meteros dentro De lo que es La página de Microsoft Que ahí encontraréis Pues probablemente Cualquier error Que encontréis En esta actualización Recordad que podéis volver A la versión anterior De Windows Y todo eso Siempre y cuando No borréis Los archivos que tenéis De la antigua instalación Y bueno pues Yo que sé La verdad Estoy 50-50 Con respecto a esta actualización Y yo ya no quiero Esquivociarme más Espero que os haya gustado El vídeo No dudéis en dejar un buen like Si os ha gustado Compartidlo en las redes sociales Y todo para la finalidad Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo de parte De Tito Futuzor Que paséis un buen día Matanikla En el interior Os guie